Música Amigos de Plano Informativo estoy con el músico y legendario guitarrista del rock mexicano Alejandro Markovic El día de hoy está presentando su nuevo material discográfico titulado Alebrije ¿Nos puedes platicar un poco acerca del disco? Es un disco compacto Compacto, ¿a qué te refieres? Es un disco, todavía existen los discos, casi desaparecen, ¿verdad? Aunque no lo crean Bueno, pues sí, es un disco, aunque bueno, tendiendo a desaparecer los discos Es una colección de 10 canciones, compuestas por mí, cantadas por mí, arregladas por mí, dirigidas y producidas por mí Y al final toco la guitarra, por si no fuera poco Algunas personas piensan en automático, asumen que es un disco de guitarrista Es decir, instrumental Y no es así, solo tiene dos canciones instrumentales Yo empecé a componer canciones en la preparatoria, en la ciudad de Puebla Que fue donde llegué a vivir a México Y pues me fui forjando como compositor, nada más que la etapa del rock mexicano En la que yo me desarrollé como compositor, cantante y todo eso No quedó registrada para el público, digamos, ya del rock en español oficial A partir del año 87, 88, que fue el boom del rock en español Y entonces mi incorporación al grupo Caifán es como guitarrista Quedó en la percepción de la gente como, pues como es, como si fuera nada más un guitarrista Después me iré a conocer como productor, arreglista y otras cosas Pero bueno, esta vendría a ser mi presentación oficial Con un disco solista En el cual también compongo canciones Y las canto Sé que este disco contiene muchas colaboraciones ¿Nos puedes platicar un poco acerca de ellas? Sí, tiene tres colaboraciones La primera que surgió es de la compositora y cantante y bajista Jesse Bulbo A quien conocí cuando produje el disco de Las Ultrasónicas En el cual ella cantaba y componía y tocaba el bajo Y bueno, mantuvimos una amistad Y en el momento en que yo grabé esta canción de Nada Que Decir Me pareció que el corte, la esencia de la canción Tanto en la letra como en el estilo musical Le venía bien a Jesse para una colaboración Y le mostré la canción, le encantó Y entonces a raíz de que le encantó le dije Bueno, entonces prepárate porque la vas a cantar conmigo Y así surgen las colaboraciones O así deberían de surgir No solamente con intereses de mercado Como muchas veces pasa, ¿no? De juntar artistas, no sé, del rap con uno de pop Y hacer una mezcolanza ahí con intereses mercantiles Verlo de manera más comercial En el caso de la segunda colaboración Que es la de Meme, del Real, de Café Tacuba Pues también fue por acercar a un cantante y compositor Que admiro, respeto A una canción tipo de balada Que es algo que a mí me escuchó Digo, me gustó escucharlo a él cantando Eres Que es una canción, un sencillo que compuso él En Café Tacuba Y me imaginé la posibilidad de que cantara él conmigo Y además tocara la melódica Este tecladito que se sopla Y bueno, le mandé la canción Le gustó Y entonces le dije Pues vengase para acá Y lo hizo muy bien Quedó muy padre Y la tercera colaboración es La más rotundamente Este... Compleja ¿No? Incluso para algunos de entender ¿No? Porque alguien también Yo aprendo tanto leyendo lo que opina la gente en las redes Alguien dijo Es que el cantante No supo cantarla Y yo dije A ver Tú no tienes ni idea De quién es Manuel El Loco Valdés ¿Verdad? Este... Y que además somos tan afortunados De que Manuel Todavía esté entre nosotros Vivo Lúcido Con el mismo Con la misma energía Y chispa creativa Para poder haber Recitado la canción Él no la cantó Porque yo le pedí que la recite No que la cante Y esta idea De agarrar una canción De Caifanes De hace 25 años Poner a un comediante Actor y comediante Dramaturgo Como él Con esa capacidad histriónica ¿No? De recitar un texto Como si fuera un cuento Y mandarte a volar Con esa canción Que conoces también A un terreno totalmente diferente Con arreglos míos Nuevos Parece que si fuera una canción nueva Pero no lo es Y muestra una faceta mía De arreglista Que es lo que te mencionaba también Porque en este disco Están muy bien separadas 10 canciones compuestas Y cantadas por mí Y un bonus track No compuesto Ni cantado por mí Que es El Elefante Interpretado En la voz Por El Loco Valdés Lo que sí Hay un hilo conductor En este disco Que es Simplificar ¿No? Y decir con dos líneas Lo que podrías decir En un chorro Inmenso Como Ven conmigo a volar En mi alfombra mágica Eso lo dice todo Lo dice todo Y la música Te lleva A volar ¿No? De hecho es la canción Que a todos Les gusta más No sé por qué Será que se sienten Llevados Pues si ustedes quieren Escuchar esta canción Recuerden que pueden Conseguir este Este material discográfico En la librería En la librería Gandhi Perdón De San Luis Potosí De Alejandro Markovich Muchísimo gusto Estar con ustedes El día de hoy Recuerden visitar www.planoinformativo.com Navegar por nuestras Diferentes redes sociales Y por supuesto Suscribirse a este Nuestro canal de Youtube Gracias Gracias